Ya no queda nada Tengo el corazón tan lleno de dolor Todo fue por culpa de tu ingrato amor Todas tus promesas tengo que olvidar Y en ti jamás debo de pensar Ya no queda nada más que tus mentiras Yo no quiero verte y saber de ti Ya no queda nada, estás equivocada Debo renunciar, tu amor yo puedo encontrar Tú no vengas a pedirme regresar Me mentiste tanto y no puedo olvidar Todo se acabó, no puedo perdonar Todo terminó, no hay nada más que hablar Ya no queda nada más que tus mentiras Yo no quiero verte y saber de ti Ya no queda nada, estás equivocada Debo renunciar, tu amor yo puedo encontrar Ya no queda nada Ya no queda nada Ya no queda nada más que tus mentiras Yo no quiero verte y saber de ti Ya no queda nada, estás equivocada Debo renunciar, tu amor yo puedo encontrar Ya no queda nada más que tus mentiras Ya no queda nada más que tus mentiras Ya no queda nada más que tus mentiras